Historias paranormales e inexplicables Susana Mancilla cuenta Yo siempre sueño con mi tía, que me crió desde mis dos años de edad. Hasta anoche, actualmente la soñé. Siempre que la sueño es realizando las tareas del campo y con los caballos que usábamos para hacer las tareas. Janet J. J. Cuenta Hace algunos años soñé una vecina muy querida. Ella murió y nadie me avisó. Se apareció en mis sueños y me preguntó ¿Por qué no fui al velorio? Y le dije que no sabía que había muerto. Se sonrió y me dijo Ah, bueno, adiós. Y más nunca volví a soñar con ella. Fidelita Medina cuenta Mi papá Nadie me dijo que había muerto y un día lo empecé a soñar. Pasaron tres años. Llegó una señora que no conocía y me dijo que mi padre había muerto. Hacía tres años. A partir de ahí, no lo he vuelto a soñar. Silvia Ramírez cuenta Una amiga muy querida falleció. Este día no podía dormir hasta que me quedé como en un limbo entre dormida y despierta y la vi que se acercaba. Me tomó de la mano y me puso un anillo como de plata en la mano derecha. No me dijo nada, sino que desapareció sonriendo. No entendí nada, pero abrí los ojos con la esperanza de verla. Dulce Erika cuenta Les comento Tenía unos vecinos ya mayores. Yo estaba joven y la estima era recíproca. El señor se enfermó y falleció. La señora vendió su casita y se fue no muy lejos. La visitaba y había mucha tristeza cuando me conversaba de su esposo. Pasaron unos dos años y lo soñé. Lo vi como de unos cuarenta años. Su cabello negro y muy bien de salud. Y me dijo Vecina, ¿cómo me ves? Muy bien, vecino. Y me dijo Le vas a decir a mi esposa cómo me has visto y que no se preocupe. Me desperté y en la mañana volé a su casa y con mucho cuidado le narré mi sueño. Y ella muy feliz me abrazó y me dijo que ella oraba por una respuesta y que ya la tenía y ahora podía continuar. Fue mi sueño tan real e increíble.